¡Eh, hey, hey! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, estén haciendo lo que estén haciendo. Ha llegado el momento, porque ustedes lo pidieron, que dé mi análisis a profundidad alrededor del nuevo material discográfico de Green Day, el último álbum de Green Day de nombre Saviors. Antes de dar mi opinión al respecto, pues estaría increíble, ya lo saben, pa, 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 que se dejen venir con esas manitas arriba. Esa lluvia de likes, esos me gustan en estos momentos, están viendo el video, ustedes ya lo saben, punto dos segundos de su existencia, ¡pum!, le pican like de la mejor manera en la que me echan la mano. También, pues, que se suscriban al canal, si no se han suscrito al canal, que se suscriban para que vaya creciendo de manera efervescente todo el timpelón. Le pican a la campanita para que no se pierdan ninguno de los contenidos y compartan con todos sus conocidos este video. Pero bueno, ha llegado el momento en que nos vayamos con un análisis a profundidad del más reciente álbum de Green Day de nombre Saviors. ¿Qué puedo decir al respecto? Muy bien, muy bien por Green Day. Desde mi perspectiva, el mejor álbum que ha sacado Green Day en los últimos 15 años. A lo mejor junto con el 2, del 1, 2, 3, el 2 a mí también me gustó bastante, pero bueno, este, la verdad, convirtiéndose en uno de los álbumes fuertes de Green Day. A lo mejor no va a tener las canciones históricas que tuvo el Dookie o que tuvo el American Idiot, pero tiene algo muy interesante que no es muy común en la actualidad. Green Day se enfoca a ser un álbum completo de gran calidad. Luego ya estamos acostumbrados a sencillos, sencillos, sencillos. Este álbum de Saviors de Green Day es un álbum que te lo echas de principio a fin y sin ninguna bronca. Si te gusta el sonido característico de Green Day, lo vas a disfrutar de principio a fin. Acaba siendo un muy buen álbum. Además, me gusta que experimenta con varios sonidos. Obviamente, el tronco común del sonido de Green Day lo conocemos. Son pioneros del Happy Punk y obviamente se ve reflejado en este álbum, pero también puedes escuchar sonidos groncheros en alguna canción. Puedes escuchar sonidos como de rock californiano en alguna otra canción. Obviamente hay baladitas, que eso también es característica de Green Day, pero también algo que aplaudo y que siempre aplaudiré de Green Day y que está en peligro de extinción en la música actual, las letras. Las letras con una crítica política y una crítica social. Green Day desde el principio de su carrera ha manifestado una crítica al sistema y se mantiene en este Saviors y lo agradeces en una realidad en donde todas las bandas de rock hablan de amor, desamor y de fiesta. Agradeces que llegue una banda y que hable de lo que está sucediendo y de lo cabrón que está para las nuevas generaciones y de cómo el sistema se está entrando en un momento medio de pudredumbre, que ya desde hace mucho, ¿no? Pero bueno, bien, bien por Green Day. Voy a estar haciendo el análisis de cada una de las canciones de este Saviors. Es un álbum, es un álbum con varias canciones. Es un álbum de 15 canciones. No es un álbum largo, aunque tenga 15 canciones, porque casi todas las canciones, nada más hay una que dura 4 minutos. Todas las demás son de 3 minutos, hay algunas de 2 minutos. Es decir, es un álbum que se va rapidito, 15 canciones. Pero bueno, vamos a analizar una por una cada una de las rolitas. Empezamos con The American Dream is Killing Me, que es como el sencillo bandera de este álbum. De entrada del video, el video me ganó. El video me ganó porque es un video que le hace honor al cine de zombies. Ustedes saben que yo soy fan de los zombies. El sensei les manda saludar. Entonces, pues me gusta, me gusta que el video traiga zombies. Además, me gusta la letra. Lo ves desde el título, The American Dream is Killing Me. No necesariamente es mi canción favorita en cuestión de sonido. Tengo 3 canciones favoritas de este álbum. Ya les voy a estar diciendo cuáles son estas 3 canciones favoritas. Tengo 2 canciones que menos me gustan de este álbum. También lo estaré diciendo. Pero bueno, The American Dream is Killing Me. Pues bueno, está bien, está bien. Me gustó mucho el video. Luego nos vamos con el siguiente sencillo. Que el siguiente sencillo es Luke Manow Brains. Luke Manow Brains, que tiene este toque de punk clásico. En una cuestión de letra. Es una letra pues muy de punk clásico. Es una canción rapidita. Es una canción de 2 minutos. La música no necesariamente es la más agresiva. Pero te mantiene en un buen momento. Es una canción creo que rapidita, energética para pasar el momento. Y con su característica netamente punketa. Luke Manow Brains. Y luego nos vamos con la que es mi primera de mis canciones favoritas. Ya saben que tengo 3. Esta es la primera de mis canciones favoritas. Creo que es un muy buen sencillo. Creo que es una canción que sorprende. Porque es un sonido relativamente diferente al que estamos acostumbrados con Green Day. Y estoy hablando de Bobby Socks. Bobby Socks posiblemente la canción más gronchera en la carrera de Green Day. Esta es una canción que a la mitad de la canción te das cuenta y dices. Wey estoy escuchando una canción de gronch. Tiene un poquito como el armado que normalmente tienen las canciones de gronch. Me gusta que tiene esta guitarrita. Tiene estos momentos como este momento como calmado del cuerpo de la canción calmado. Pero llega el coro y es un coro como más agresivo. Sí, me gustó Bobby Socks de mis canciones favoritas de este álbum. Saviors. Luego nos vamos con One Eye Bastard. Y con One Eye Bastard siempre voy a ser muy claro y muy honesto. Para que no piensen que este güey está hablando bien de todas las canciones del álbum. No, hay algunas canciones que me gustan más de otras. Por ejemplo, esta de One Eye Bastard me gusta todo menos el coro. El coro no me acaba gustando. Y qué raro porque normalmente Green Day hace buenos coros. Este, el coro no me acaba gustando. Todo el cuerpo de la canción de One Eye Bastard sí me gusta. Me gusta este riff de guitarra. Aunque es un riff de guitarra que ya habíamos escuchado en algunos otros lados. El riff de guitarra de One Eye Bastard yo ya lo escuché en algún momento con Pink. Así de entrada, de que lo recuerde rápido. Pero, pues me gusta. Me gusta, me gusta el riff de guitarra. Y como les digo, me gusta todo el cuerpo de la canción. El coro no tanto. Y luego nos vamos con otro sencillo. Que este sencillo es como el más comercial para mí. Que estoy hablando de Dilemma. No sé si es mi canción favorita. Con todo y que puede ser la canción que mayor éxito tenga. Es un sonido como clásico de Happy Punk. Es un sonido clásico de Happy Punk. Que tiene esta característica. Que tiene este toque comercial. Que lo puedes notar. Y no necesariamente es tan agresivo. Sino un poco más como desmadrosón. Pero medio cute. Así considero Dilemma. Es un trancazo comercial. No necesariamente mi canción favorita del álbum. Pero sí refleja lo que significa el sonido del Happy Punk. Así como otra canción. Que son. Que refleja completamente el sonido del Happy Punk. Es 1981. En otro estilo de Happy Punk. A lo mejor Dilemma es un Happy Punk un poco más calmadito. Pero en 1981 puede ser un Happy Punk un poco más energético. Pero sigue estando bastante comercial. Estas dos canciones para mí son las que reflejan. A que suena el Happy Punk. Bueno a Dilemma y a 1981. Y luego nos vamos con Goodnight Adeline. Y a mí con Goodnight Adeline me pasa lo contrario que con One Night Bastard. Con One Night Bastard les dije que me gustaba todo menos el coro. Goodnight Adeline lo mejor para mí de la canción es el coro. Es una baladita. Es una baladita que tiene sus momentos. Pero para mí el coro es el que hace el cambio. Y el que marca un poquito la diferencia de esta canción como tal. Como ente individual. Y luego nos vamos con una de mis canciones que no me gustaron. La canción que hay dos canciones que no me gustaron en este álbum. Nos vamos con Coma City. Yo siempre he dicho. Sobre todo cuando haces un álbum de 15 canciones. Es casi imposible que no pongas dos o tres canciones relativamente de relleno. Como para que agarren el cuerpo de todo el álbum. Para mí Coma City es un poquito esto. Es un poquito un relleno. Es una canción que pues no está mal. Pero tampoco creo que marque una diferencia de manera individual como canción. Pero luego nos vamos para que vean que no ando de amargado con otra de mis canciones favoritas. Ya les dije que Bobby Socks es una de mis canciones favoritas. Corbett Summer. Corbett Summer se convierte en otra de mis canciones favoritas del álbum de Xavier. Es una canción con un toque más rockerón. No necesariamente tan happy punk. Tiene como una vibra. No sé si estén de acuerdo. Pero como una vibra de rockcito californiano. Como good feeling. Es una canción que para mí está hecha para escucharla en el coche, en la carretera, con ventanas abiertas. El volumen a todo lo que da y escuchas Corbett Summer me gustó bastante. Creo que tiene actitud y otra vez así como Bobby Socks salen un poquito del común denominador del sonido de Green Day en Bobby Socks más gronchero. En Corbett Summer más como rock californiano. Bien por esas dos canciones. Luego nos vamos con Susie Chapstick. Susie Chapstick es pues la canción que funciona para cuando estás con la novia. Es la canción que pones con la novia. Es la canción como chalala. Es la canción baladita. También medio comercial. Pero que funciona. Va a funcionar en una cuestión de views. Me imagino. Porque es una canción que le puede llegar a una gran cantidad de personas. Pero sí, el momento chalala de The Saviors con Susie Chapster. Luego nos vamos con Strange Days Are Here to Stay. Y esta canción la escuché y dije, wow, esta es la canción que estás esperando en un álbum de Green Day. Es como estás acostumbrado a escuchar a Green Day. O sea, yo escuché Strange Days Are Here to Stay y dije, wow, pues sí. Me suena a lo que es el sonido característico de Green Day. Me acaba gustando. No de mis favoritas, pero sí me acaba buscando. Luego viene mi tercera favorita. Ya les dije, tengo tres favoritas. Ya les dije, Bobby Socks, Corbett Summer. Y mi otra favorita de este álbum de Saviors de Green Day es Living in the Twenties. También este rapidito, una canción rapidita, una canción de dos minutos. Pero esta canción de Living in the Twenties es donde precisamente, digo, con todo el álbum, hay algunas canciones más marcadas que otras. Las letras. Lo importante que son las letras en el caso de Green Day. También poner atención al mensaje que están dando a lo complicado que es vivir en la década de los veintes. O sea, en la actualidad. Y me gustó, me gustó. O sea, escuché la canción y dije, a huevo, qué chingón que Billy Joe Armstrong siga con esta hambre de levantar la mano y de tratar de incomodar a su manera con letras en donde hable con verdades. Me gustó, me gustó mucho Living in the Twenties. Luego nos vamos con una canción. Que esta canción, si la disquera se propusiera, que no creo que lo vaya a hacer, pero si la disquera se propusiera a volverle un sencillo mediático, se volvería para mí como una especie de himno como Good Readings, como así. Y estoy hablando Father of Son. Father of Son, que es como la canción más personal, la canción más emotiva del álbum. Como obviamente una canción en donde, pues, me quiero imaginar que Billy Joe Armstrong se la canta a sus hijos. Y así puede ser. Tiene esta posibilidad, porque es una canción calmadita de guitarrita, como Good Readings. Que en Good Readings la agarraron los chavitos norteamericanos para sus graduaciones y para los videos de recordar y todo. En este caso, creo que podría funcionar también si los papás agarran esta canción y dicen, no, este, pues, este especial para la dedicación al hijo. Una buena canción, calmadita. Pero es como la, la baladita emotiva del álbum. Y luego nos vamos con la canción que da el nombre al álbum. Nos vamos con Saviors. E, irónicamente, la canción que le da al nombre al álbum, al más reciente álbum de Green Day, es otra de mis canciones menos favoritas del álbum. Saviors, Saviors también se me hace como un poquito de canción de relleno. Ojo, lo que siempre digo. No quiere decir que yo tenga razón en lo que estoy diciendo. Yo estoy dando mi opinión. Ustedes pueden estar a favor o en contra. Ustedes les pudo haber rayado un buen Saviors. A mí se me hace como de relleno. A mí se me hace una canción que, pues, pasa medio desapercibida a comparación de las otras canciones. Y nos vamos con el cierre. Y el cierre me gustó, que es Fancy Sauce. Que es como la canción más teatral para mí de todo el álbum. Creo que es una buena manera de cerrar el álbum. Es una crítica a la juventud actual. De nueva cuenta, se ve reflejado esta crítica a la sociedad, al sistema, al gobierno. Pero también a la juventud actual en este cierre con Fancy Sauce. Creo que acaba siendo una canción interesante. Una canción que empieza como calmadito, pero acaba reventando la mitad de la canción. Y, pues, con esto acaba construyéndose lo que es este más reciente álbum de Green Day Saviors. Bien, bien, les repito. Lo mejor en los últimos 15 años para Green Day. Y qué bueno. Qué bueno que pasen los años y ellos sigan retándose en un proceso creativo a hacer canciones que no nada más rellenen los tours. Sino que tengan canciones que se conviertan en sencillos importantes de los tours. Que eso es bien difícil lograr para las bandas que ya tienen muchos años. Pero bueno, ahí estuvo mi opinión. ¿Qué les pareció? Si les gustó mi opinión, mi análisis alrededor de este álbum, pues ¡pum! Denle like, denle like a este video. Denle manita arriba, denle me gusta. Se llevan punto dos segundos de su existencia. La mejor manera en la que me echan la mano. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal para que vaya creciendo de manera efervescente todo el timpelón. Le pican a la campanita y para todos los seguidores de Green Day, que sé que son un chingo, compartan, compartan este video con todos sus conocidos. Hay que hablar de música. No se nos puede olvidar hacer análisis también a profundidad de los distintos álbumes. Y bueno, pues yo le mando un gran saludo a todo el timpelón que anda por ahí. El Sensei también les manda un gran saludo. Estén haciendo lo que estén haciendo. Como siempre, gracias, gracias por apoyar, por siempre estar al pendiente de todos mis videos. Y bueno, pues nos vemos en la que sigue. Les mando un abrazote, la mejor de las vibras. ¡Ay, que les sea leve! ¡Vámonos!